Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. En el día de hoy yo tengo una persona que es la segunda, ella dice que es la segunda, pero yo me voy a tomar atrevimiento y decir que ella es la primera dominicana en hacer una carrera de monte en ultradistancia, una carrera de 100 millas. Su nombre es Catalina Pedraza. Bueno, esto es agua con electrolitos, yo le pongo una pastilla de electrolitos. Mi hijo está enfermo y tiene una tosecita pendeja, pero me tosió dentro de la boca. Tú supiste, yo me entregué a Jesús, dije lo que tú quieras. Yo creo que todo el que es papá de niño chiquito está acostumbrado a eso. Coño, sí, él estaba muy ñoño, yo me arrunché con él y no me di cuenta en el momento en que, y yo, ok, entonces a los electrolitos le pongo un booster de inmunidad, pero es agua. Nice. Básicamente es agua, sí. Nice. Bueno, si se te acaba te traje más agua. Gracias. Es guapada. Nice. Cata, gracias por estar aquí. A ti, por la invitación, me encantó. Yo dije, si te invitan a tertulia dura es porque tú estás haciendo la vaina bien. O sea que. Sí. Sí, sí. Tú sabes que yo, eso, como que uno trabaja para eso. O sea, yo quisiera que se interprete así, que el que tú vengas al podcast sea, que tú eres bueno en lo que tú haces. Claro. Y se ve, o sea, se ve así. Sí. Me reconforta mucho que tú me lo digas. Es una realidad. Es más, hubo una persona que entrena ya en el gimnasio, que me dijo eso. Qué chulo sería, tertulia dura. Y yo, no, yo no llego a eso todavía. No, bájale algo, tampoco así. Bájale algo, bájale algo. Hablando de gimnasio, no te estoy viendo en el gimnasio. Ay, no. Tú llegaste de tu carrera hace bastante tiempo. Un mes. Y creo que ya pasamos la etapa de descanso y entramos en la etapa de burles. Sí, ya estoy en vagabondería, ¿cierto? Ya tengo que volver. Pero, como tú dijiste, pan con mantequilla. Pero tengo que, o sea, ejercicio es pancito con mantequilla. Sí, lo básico, lo básico. Lo básico, que fue muy importante. Cata, ya tenemos dos minutos grabando. Ah, ¿ya empezó? Sí, claro. Ah, caramba. Para quienes te están escuchando, te están viendo, ¿de qué manera a ti te gusta describirte cuando preguntan qué tú haces? Eh, wow. Me identifique como una persona que ayuda a otras personas. O sea, que para mí esa es la mejor definición. Básicamente, o sea, como profesional soy esports scientist, pero lo que más me encanta es la parte de poder ayudar a las personas a poder identificar las raíces de sus problemas para que tengan una calidad de vida a largo plazo. O sea, sean activos a nivel deportivo o no. Pero en tu caso, específicamente, en cuanto a pisada. O lo tuyo abarca más que eso. No, lo mío es todo. O sea, la pisada es donde más se ven los problemas porque es literalmente la zapata del edificio. Pero yo veo un 360 del cuerpo completo. Yo puedo ver a un pelotero haciendo el swing de bateo y tener un problema a esa persona en su core, por ejemplo. O sea, pero me baso más en la pisada porque como soy corredora, la gente me asocia más con correr y mucho corredor es mi cliente, básicamente. Pero es absolutamente todo lo que yo analizo. Nice. Uh-huh. Es muy cool. Yo pensaba que como que eso era lo tuyo. El tema de la pisada, la plantilla. Uh-huh. A mí hay gente que me dice, la doctora de los pies. Yo no. Ni soy doctora ni me enfoco en los pies solamente. Pero cool. Tú dijiste sports scientist. Uh-huh. Así es como se llama lo... La carrera. La carrera de lo que tú haces. Correcto. Exactamente. Yo comencé a estudiar medicina en Intec. Como a los tres años decidí abandonar la carrera. Me metí a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con medicina, pero había que llevar un diploma a la casa. Y años después vuelvo y retomo porque la ciencia del deporte tiene mucho que ver la parte básica sobre todo con anatomía. Entonces retomé esa parte de la medicina. Pero tú no tienes que ser doctor para hacer sports science. Lo hice en una universidad en Inglaterra. Y por eso he podido comprar las máquinas que tengo porque tengo esa certificación, esa licenciatura básicamente. Nice. Uh-huh. Muy cool. Eso es Catalina como profesional. Yo te conocí como atleta hace muchos años. Sí. Yo recuerdo que empecé, la primera vez que yo empecé a verte en mi era de workout, estamos hablando del año, ese periodo 2011, 2012 más o menos. Recuerdo que tú entrenabas con Guillermo Marrancini y para esa época ya tú eras corredora de maratones. Bueno, sí, yo llego a workout porque estaba entrenando para mi primer half Ironman. O sea, yo estaba haciendo triatlón en esa época. Yo empecé primero corriendo. Luego, una vez, el que era en ese momento presidente de triatlón aquí, de la asociación de triatlón, me dijo, oye, tú tienes como que el feeling de triatleta, te iría bien. Y yo, hey, qué cool, ¿qué es eso? No tenía la menor idea de lo que era el triatlón. Me explicó lo que era y hasta con bicicleta prestada de la hija de él, me meto yo en eso. Y la verdad que me gustó bastante. Y yo llego a workout cuando quiero ya pasar a la distancia medio Ironman. Y ahí es donde conozco a Guillermo Marrancini. Ahí es donde entra, que cobra más relevancia el fortalecimiento. Claro, ahí ya es vital. Y más ahora. Pero sí en aquel momento. Entonces, yo me desconecté de ti. Sí. Porque no sé si fue simplemente cuando yo arranqué BI y tú te fuiste para donde se mudó workout. O fue que tú dejaste el workout. Yo eso no lo tengo muy claro. Pero yo duré muchísimos años sin saber de ti. Y te veo como ocho años después. Es verdad. Y veo que siguen lo mismo. Pero un poquito diferente. Sí. Entonces, háblame de ese proceso. Esos diez años envueltos en esa diferente disciplina de endurance. Ok. ¿Cómo ha sido para ti ese...? Fue una transición. Yo después de estar en distancias medio Ironman, que he hecho como cuatro o cinco distancias de esas. Digo, ¿cuál es el brinco más lógico de hacer un Ironman completo? Hago Ironman completo. Hago Ironman completo. Y la verdad que el entrenamiento fue muy estresante. No sé si fue por la manera en cómo fue manejado. No sé si fue por el momento en mi vida en el que estaba. Que estaban pasando demasiadas cosas. Pero yo crucé la meta de ese Ironman y dije, nunca más vuelvo a hacer triatlón. No quiero saber... Lo detesté. No quiero más. O sea, el triatlón es una disciplina donde aparte de nadar, de montar, bicicleta, de correr, de fortalecer... Concho, o sea, ya estoy hablando de cuatro disciplinas totalmente distintas. Muchas veces el entrenamiento de un triatleta es en la mañana y luego en la noche tienes que volver a hacerlo. Por ejemplo, en el momento que yo hago el Ironman de Zurich, en Suiza, mi hijo tiene diez meses. Tú sabes lo que lleva ser padre de un bebé. Y eran demasiadas cosas que estaban... Pero yo necesitaba en ese momento que mi cabeza estuviera ocupada. O sea, para mí ese Ironman fue una válvula de escape que yo necesitaba. Y como que crucé la meta y dije, ok. Para mí fue una terapia hacer ese evento. Crucé la meta y dije, ya. O sea, voy a disfrutar el tiempo que le pude haber quitado a mi bebé. Voy a hacer otra cosa. Estaba harta de que el pelo me oliera a cloro por la bendita piscina. Andar con una bicicleta a cuestas es una logística. Los entrenamientos de triatlón eran seis horas, ocho horas, seis fines de semana corridos. O sea, es mucho tiempo lo que se lleva de preparación. Y como que no quería eso. Quería algo como que fuese igual de challenging, pero menos estresante. Y desde esa época, hasta hace poco que acompañé a mi mejor amiga a hacer un triatlón, pero cortitito, que le serví de guardaespaldas todo el tiempo, yo no había vuelto a hacer un Ironman. Solté en banda eso. Y le dije a mi entrenador, si tú quieres seguirme viendo en esto. Mentira. Yo dejo al entrenador que me preparó para el Ironman. Dije, yo voy a hacer algo para mí. Yo quiero como que desenfocarme de todo. Y en ese momento mi mamá está caminando con un grupo de gente en el iguero. Vamos a caminar en el iguero. Y me encantó. Esa caminatica, metiéndote en el río, encaramándote en troncos. Era una cosa totalmente distinta. Y ahí me engancho. Y empiezo a ver que aquí comienzan a existir carreras, porque en aquella época no había mucha carrera de montaña. Todo era de asfalto. Todos los fines de semana había un evento, pero eran todos de asfalto. Comienza a crecer la comunidad de trail. Y dije, concho, me gusta. Y ahí entonces engancho con el entrenador que tú conoces, que ya tengo muchos años con él. Y ahí es que comienzo a darle como que un carácter más serio a lo que es el trail running. Y ya me aquí. Hasta que te estoqueé. ¿Hace qué tiempo tú empezaste con la carrera de montaña? Carreras de montaña. Yo comencé 2018 más o menos. No hace mucho. No hace tanto. Empecé a hacer las caminatas, pero a competir. Yo creo que va a ser 2019. Yo había hecho un evento en el 2015, pero eran de tres días. Que me pareció cool. Eran 100 kilómetros en tres días. Y yo creo que eso fue como lo que me dio ese gustico que me gustó. Pero aún así, en ese momento no comencé a coger el trail en serio. Yo comienzo a coger el trail en serio y que empiezo a estudiarlo de una manera científica. Que es básicamente mi trabajo. Pero yo nunca había analizado un trail runner. Nunca había aprendido sobre el deporte de trail, que es totalmente distinto al de asfalto. Nutrición es diferente, fortalecimiento por igual, hasta el equipo por igual, recuperación, etc. Y yo comienzo a estudiar la materia como algo científico en el 2018. Y ahí es que yo termino de enamorarme de lo que es el trail. Y digo, ok, vamos a llevarlo a su máximo nivel, que es lo que terminamos preparándonos hace un mes. Y ese evento, al que tú fuiste y que te ayudé un poquito ahí en el proceso de preparación. ¿Poquito? Bueno, aunque tú digas que no, yo siempre voy a pensar que es un poquito, porque al final lo más importante es tú salir y correr las 100 millas que corriste. Yo no corrí ninguna, tú me entiendes. Entonces, es un poquito. El trabajo lo hiciste tú. Yo te llevé conmigo cada milla. Háblame de ese, tú eres la primera mujer dominicana en hacer algo como eso. Hay una dominicana que vive en Europa, que ya hizo una carrera de 100, de la misma, de las 100 millas. Pero aquí en República Dominicana, que yo sepa, sí. El otro día me entrevista. O sea, digamos que tú eres la segunda dominicana. La segunda dominicana. Dominicana, dominico-colombiana. Sí, dominico, sí, de todo. Yo tengo de todo. Pero el otro día... Pero tú sacas la bandera dominicana. Sí, claro. Esa es tu bandera. Sí, sí. Es que yo tengo aquí, cuando yo llegué a República Dominicana, yo tenía siete años y yo no me he vuelto ahí. Yo me he hecho. Tu acento no se fue, pero tú sí. Es que estoy casada con un colombiano, o sea, no hay manera. Ese cantaíto en la casa sigue. Pero el otro día, en una entrevista, me hicieron caer en cuenta de algo que yo dije, oh, qué cool. Soy la única. Aquí en el país solamente habemos dos personas que hemos hecho tanto distancia Ironman como distancia 100 millas. Que es como algo largo en triatón a lo largo en triatón. Que somos Lucas Gaitán y este pechito que está aquí. Hay que dártelo. Ahí. Bueno, sí, humildemente, pero sí, es verdad. Quienes están escuchando y quienes están viendo, son 100 millas. Sí, es mucho. 100 millas para los que funcionan en kilómetros, son 160 kilómetros. Exacto. Y para quienes piensan que un maratón es largo, estos son tres maratón y medio. Exactamente. Y para quienes piensan que tres maratón y medio es mucho, estos son tres maratón y medio que no son en asfalto. No, no son en asfalto ni en etapas porque me dijeron como que así cuántas etapas. No, no, mi amor. Yo le doy al reloj y yo le doy para allá. Que fueron casi 30 horas. Sí, ese era el límite de tiempo. Yo tenía un límite, o sea, yo podía pasarme de las 30 horas, pero yo no quería pasarme de las 30 horas porque oficialmente tú no eres un finisher si te pasas de las 30 horas. Te dan incluso un vaso de finisher, pero si tú terminas en menos de las 30 horas te dan la chapa que tuviste, el belt buckle, que eso era lo que yo quería. El belt buckle es, en esta carrera no se dan medallas porque esa carrera, esa distancia originalmente era una carrera de caballos. Entonces a los vaqueros se les premiaba dándoles la chapa del cinturón. Y pues la mecánica dice la historia que en una de esas carreras hubo un corredor que el caballo se lesionó. Entonces él se bajó y continuó la carrera jalando a su caballo. O sea, ¿tú estás consciente de que eso, de que tú no eres un caballo? Sí, estoy muy consciente. Gracias por la aclaración. ¿A qué tú le estás escapando más o menos? Como tú me dijiste, algún trauma tengo que tener. Sí, porque yo te voy a decir algo. Yo te ayudo con mil amores y lo que tú quieras que hagamos a nivel de acondicionamiento lo hacemos. Pero sigo pensando que tú tienes que ir a terapia. Estoy yendo. ¿A qué es que tú le corres? ¿Cuál es el monstruo en la cabeza? Si tú vieras aquí una de las cosas que me dijo mi terapista, que nunca se me va a olvidar. Él me decía, ¿tú estás consciente de que pasas esa carrera? Tú tienes que cerrar muchos círculos. Porque cuando, si tú estás en un maratón, ¿un maratón cuántas personas lo hacen? 80 mil personas. Este fin de semana el maratón de Nueva York. Y esa es usualmente la cantidad de finisher que tiene, 80 mil corredores. Aquí somos 200. ¿Y cuánto finalista? En esta carrera terminamos 136. Solamente. Pero el punto es que en una carrera, tipo Ironman, por ejemplo, desde que tú sales hasta que tú llegas, tú siempre estás esquivando gente. Tú siempre tienes gente alrededor que te está boceando, que te está gritando. Aquí no. Aquí tú puedes correr perfectamente durante seis horas y tú no ver a nadie. Entonces, en esas seis horas que esa cabeza empieza a recordarte de un pleito que tú tuviste hace cuatro años atrás con un jefe, de algo que debiste de haber hecho hace mucho tiempo atrás, y eso te empieza a carcomer. Y él me decía, si tú no cierras todo ese tipo de cosas, si tú no estás en paz y a gusto contigo mismo, solo, tú no vas a poder hacer esa carrera. Y tiene toda la razón del mundo. Y mira, yo te lo digo a mitad de relajo, pero en mitad serio, porque yo sigo, yo admiro mucho a dos corredores de ultradistancia. Me he leído su libro y son personas que razonan mucho con su filosofía de vida. Y uno de ellos es David Goggins, el que no sabe quién es David Goggins y corre, debería dejar de correr. Y el otro de Cameron Haines, creo que te recomienda el libro, no sé si tú te lo... Sí, el Arrow Hunter. Exacto. Y los dos son personas que arrastran trauma de su niñez. Y lo que yo veo, como el trend que yo veo, es que el correr se convierte como en un mecanismo de compensación. De este mismo momento de yo escaparme, de yo a lo mejor aclarar un poquito mi mente. Y una... Todo el que, tú sabes, todo lo que viene en consecuencia de ese proceso de correr. Y te digo de ellos dos, porque son dos personas de todo ese océano de corredores. Yo nada más me conozco la vida de esas dos personas porque las leo, pero seguro leo diez más y algo más van a compartir. Sí, algo similar. Yo incluso terminé de leer el libro que tú me recomendaste, el de Cameron, Endurance. Yo lo terminé de escuchar en la carrera. Lo dejé a propósito, el último capítulo, para oír en la carrera. ¿Ves que te llevé conmigo a la sien mía? Sí, ya veo. Yo me lo tiré en audio también. Y yo me emocioné mucho en el libro. Cuando él empieza a narrar el maratón en el que él corrió al lado de Lance Armstrong. Y que sus hijos lo estaban viendo en televisión. Sí, que lo grabaron, sí. Eso fue muy emotivo. Fue bestial, la verdad que sí, fue bastante bueno. Y recuerdo cuando yo fui allá a Body Ignition que te conté, ok, este es el plan que quiero hacer. Que tú me dijiste, ah, ¿tú quieres entonces David Goggin de Dominicana? Y yo, no, Catalina Pedrazo de Dominicana. Cata, pero ya, hablando de qué se siente eso. Tú duras 30, fue en Oregon el evento. Fue en Oregon, sí. ¿Verdad? ¿Cómo está el clima en Oregon? Estaba muy bueno. El clima fue excelente. Que era parte de lo que me daba miedo porque el año pasado llovió todo el tiempo. El día anterior había un sol hermoso y el día de la carrera rajao llorando hasta, lloviendo hasta que se cruzó la meta. La que estabas raja llorando era tú. Sí. Dios, por favor, que no llueva. Porque yo sí soy mala en la lluvia. Uf, horrible. Pero no, fue espectacular. En la noche fue que bajó a dos grados en la madrugada. Solamente. El único momento que dije, ok, como que aquí llego aquí. Pero no, fue espectacular. Ok, entonces, para continuar, porque yo quiero hacerme esta película en la cabeza. Yo me quiero imaginar que estoy corriendo contigo. Bien, vamos. Casi 30 horas. Fueron 29 horas y ¿cuántos minutos? 48. 48 minutos. 29 horas y 48 minutos. Quiere decir que evidentemente el sol se ocultó y salió de nuevo en algún momento en esa 29 horas. O sea que corríte de noche. Corrí de noche. Y corríte de noche en el monte. En el monte. Y la única lucecita que había era el foquito ese que tú te ponías ahí. Más nada. Que son más que alumbradas es para que no te lleves un carro, yo creo. Es claro, porque tú eres una lucierta en el monte con eso. Es correcto. Sí, así mismo fue. La nutrición, la hidratación, ¿cómo es durante la carrera? Ok, esa parte a mí me fue súper bien también, que fue alguien también del equipo que estuvo, yo le llamo al equipo a disciplina, fortalecimiento y nutrición. Para mí eso fue un equipo perfecto. La nutrición, la nutrición es completamente distinta porque, por ejemplo, en el asfalto tú no quemas tantas calorías como en la montaña. Un corredor tiene que hacer más esfuerzo para desplazarse un kilómetro en montaña que un kilómetro en asfalto. Sí. Entonces, hay que estar arriba de la nutrición. Yo hice diferentes pruebas en las cuales pudimos determinar que mi cuerpo necesitaba un gramaje de 80 gramos a cada hora de carbohidratos. De glucosa. Para funcionar. Entonces, yo me lo rebucaba de donde fuese, pero yo tenía que tener esos 80 gramos, porque si no, cuatro horas después, cinco horas después, me daba la pájara. Entonces, es algo que tú tienes que mantenerte constantemente alimentándote, pero el meter el fortalecimiento de la manera que lo hicimos me hizo no depender tanto de la comida. Mientras más músculo tienes, menos alimento necesitas para desplazarte. Porque te esfuerzas menos. Correcto. Porque necesito menos esfuerzo para hacer un desplazamiento, porque tengo más potencia, porque tengo más. Sí, era más eficiente. Exactamente. A mí, por ejemplo, me pasó algo durante la carrera que, por decisión mía, duré nueve horas, casi nueve horas, solamente a base de agua y de Coca-Cola. Yo dije, aquí es donde se va a ver que realmente los músculos que se sacaron van a surtir efecto. ¿Y por qué esa decisión? Porque en plena carrera me empiezo a dar cuenta que estoy orinando sangre. ¿Qué? Eso mismo dije yo, ok, ¿qué está pasando aquí? Sí, pero yo me hice mis pruebas. O sea, me quité el chaleco y dije, ok, vamos a calmarnos. Yo estoy en la montaña, a la mitad de la nada. Empecé a golpearme en la espalda baja para ver si mis riñones estaban bien. No sentí absolutamente nada. No tengo fiebre, yo llegué a un punto de hidratación, tóquenme, ¿tengo fiebre, no tengo fiebre? Ok, vamos a seguir. Yo leí un libro para prepararme de Jason Coop. Jason Coop es uno de los primeros coaches y hoy en día es un tolete de coach, de ultra running. Y lo de él son de 100 millas para allá. Y eso es lo que él le entranó. Y él tiene un libro muy bueno que para mí fue una biblia durante todo este proceso. Y él decía muy claro que las dos razones por las cuales el corredor más decide abandonar un evento fuera de algún tipo de accidente que haya tenido es por estrés gastrointestinal, que es algo completamente entrenable, o por kidney failure, que eso ahí tú no lo puedes entrenar. Cuando yo empiezo a ver esto, digo, ok, espero que no me esté pasando. Y mi lógica lo que me dijo fue, si mi sangre se va a concentrar en algo, tiene que concentrarse en mantener el riñón funcionando. Por ende, yo no le voy a matar comida porque yo no quiero que la sangre se vaya al estómago, porque ya de por sí está bombeando corazón y piernas, que es lo que necesito ahora. Entonces, la poca sangre que está dejando para digerir, me voy a concentrar en el sistema urinario. Y lo que hice fue beber agua todo el tiempo. Mi esposo fue mi crew de apoyo durante diferentes puntos. Como él, entre punto y punto, tenía ocho o nueve horas que no me iba a ver, él iba al hotel y luego regresaba. Cuando yo lo vi en el punto de las doce de la medianoche, le dije, está pasando esto. No te preocupes, yo estoy bien, no me está doliendo nada, yo voy a continuar. Pero dentro de mí yo estoy friqueada porque yo no sé si en algún momento me va de un calambre y en la espalda y va a ir hasta aquí. Llegamos. Mándenme un reto a Santo Domingo. Exactamente. Consíganme y díganle a mis hijos que lo quiero mucho, nada más. Entonces le dije, llámate a Richard Marinette, que fue la persona que manejó toda la parte de la nutrición, cuéntale lo que me está pasando y dile qué decisión tomo. Si él me dice que yo tengo que abandonar la carrera, yo la abandono, pero yo me siento bien. Ahora, desde aquí hasta que yo te vuelva a ver, que eran como seis horas de diferencia, pero yo ya tenía tres horas, yo le voy a seguir dando, pero me voy a basar solamente en agua, nada más. En algún momento empecé a mezclarlo con Coca-Cola, agua en un punto de hidratación, el siguiente Coca-Cola y así estuve todo el tiempo. Cuando yo a las nueve de la mañana. ¿Por qué Coca-Cola? Porque quería como que el boost de azúcar. Era por eso. Son calorías que tú ingieres y de una vez tú las botas. No, evidentemente. No es porque sea amante de la Coca-Cola, para nada. Pero era lo que estaban dando. En el punto de hidratación estaban dando agua alta en carbohidratos, que también pudiese haberla tomado. Un Gatorade, ¿no? No hubiera sido... Un Gatorade hubiese sido bueno. Ellos dan lo que se llama Goo, una marca Goo Roctane, pero yo no había entrenado nunca con esa marca. Entonces no quería probar nada diferente, porque a lo mejor eso podía ser contraproducente. Entonces dije nada. En algún punto ponía agua, en otro punto tomaba Coca-Cola. Cuando a las nueve de la mañana, antes de las nueve de la mañana, me veo con Fran, hago el cambio de zapato, hago todo, le digo yo, ¿qué dijo Marinette? Dice Marinette que le dé para allá, que esa vaina es normal. Ok. Listo. Y le terminé dando. Y fue una cosa. Crucé la meta y ya cuando llegué al hotel, ya estaba arruinando normal. Él lo que sí me dijo fue, si pasa un día y continúas, pues entonces ya hay que buscar a un especialista, a un nefrólogo, que ya yo lo tenía seteado por si acaso. Pero el nefrólogo me dijo exactamente lo mismo también. O sea, es casi mi segundo papá, mi doctor. Y cuando le conté, coño, esas son vainas tuyas, si es mía, que no sé qué, bla, bla. Y fue así, increíble. Llegamos al hotel y ya, todo volvió a la normalidad. Por eso me mantuve durante todo ese tiempo solamente con agua y Coca-Cola. Pero la masa muscular que yo tenía creada me permitió eso. Eso no es algo normal. Y te estoy diciendo que eso no fue al principio de la carrera, porque eso fue ya en la madrugada. Yo arranqué a las ocho de la mañana a correr y yo tomo la decisión de empezar a beber agua solamente y Coca-Cola a las diez de la noche. Desde las diez de la noche. O sea, ya habían pasado dieciséis horas. Habían pasado dieciséis horas corriendo y a las diez de la noche yo duré más tiempo con agua, porque desde las diez de la noche hasta las nueve de la mañana, estamos hablando de once horas, yo estuve solamente con agua y Coca-Cola. Y en ningún momento yo sentí ninguna pájara ni nada. Cuando Yafra me dice, eso es completamente normal, ok, ya él me tenía mil litros de café, me sacaron un omelette con queso, empecé a comer todo lo que yo podía haber comido ya para terminar los últimos veintiséis kilómetros, que era lo que me faltaba para cruzar la meta. Y ya a la hora de comer, ¿qué comiste? De todo. ¿Qué tú ibas a comer? No, no, yo no digo post-evento, yo digo durante la carrera. Ah, bueno, o sea, de todos los que daban. Mira, yo, ¿qué me manejé? Yo soy muy de real food, aunque existen geles que te ayudan. Para tú hacer una carrera de 30 horas son demasiados geles. Se supone que es uno cada 45 minutos. Yo no me voy a meter 30 geles, olvídate. Entonces, yo soy muy de real food. Yo llevo sándwiches hechos con pan de papa, que son altos en carbs. Lo único que hago es ponerle algún tipo de mermelada de cualquier berry. Raspberry, blueberry, strawberry, cualquier berry. ¿Y algún butter? No. Antes de correr, sí. Antes de correr. Mientras tú corres, tú nomás quieres glucosa y que se digiere rápido. Correcto. La única grasa que yo consumo son aceitunas. ¿Cómo las aceitunas? Mientras corres. Mientras corro. ¿Y por qué aceituna? El sodio. La aceituna me ayuda exactamente también por eso, la sal por igual. Sí, claro. Obviamente, está todo el tiempo sudando. Y yo conseguí unas aceitunas que son grandes, que tienen adentro un dátil. Eso yo lo enrollo con una lonja de brochuto. Eso para mí es un palo. Yo nada más quiero que llegue el momento de yo sacar esa funda de allá atrás y se rían, meterme en mi aceituna. Eso te voy a decir, que es una aceituna sin semillas, porque está muy triste que tú no termines porque te jugaste con una semilla. No, 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 claro. La rellena de dátiles es un éxito. Para mí eso ha sido buenísimo. Y es más, durante el proceso en el que decido manejarme solamente con agua y Coca-Cola, yo saco una lonja de brochuto y comienzo a masticarla como que fuera un chicle. Yo mastiqué ese brochuto hasta que salió otra aparente. Cuando salió otra aparente lo escupí, pero para también tener esa sal. Porque yo sé que el agua y la Coca-Cola no me van a dar nada de sal. Y ahora me doy un calambre y así me fuñí. Entonces así fue como busqué la sal, pero fue lo único que hice durante todo ese tiempo. Pero sí se come de todo. En caso de tú no haber tenido ese episodio, ¿qué tú hubieras comido? O sea, por diseño, ¿qué era lo que tú ibas a comer durante la carrera? Ok, yo iba a estar comiendo eso, unas bolas hechas de arroz blanco. Para mí es un éxito. Yo tenía en un Ziploc puré de papa con mucha sal marina. Entonces yo cojo un pedacito del Ziploc y... Como si fuera un gel. Como si fuera un gel. Y baby food, pero de batata. Eso me cae súper bien. Ahora, en los puntos de hidratación de esa carrera es una locura lo que tú encuentras. Ahí hay frutas, todo lo que tú quieras. Pero te dan caldo de pollo con un scoop de puré de papa adentro. Te dan quesadillas. Las mejores quesadillas que yo he comido en mi vida fueron ahí. Sí, pero yo creo que por el hambre. También. Pero una cosa buenísima. Yo salí como con cuatro quesadillas. Diablo, qué vaina más buena. Pero sí, en ese tipo de carrera tú hay de todo. Hay carrera donde tú encuentras barbecue. Yo he visto que alrededor de metes una pizza. Sí. Es que son carbohidratos, son calorías que tú vas a quemar inmediatamente. Piden una pizza entera. O sea, literalmente. Yo he visto tigres con una pizza entera y la doblan así. Y se la van tirando mientras corren. Yo llegué a ese punto, pero todavía no creé. Si yo fuera corredor de ultraditancia, ese fuera yo 100%. Sí, sí, sí. Y yo, no sé, los nachos me encantan. También hay gente que come nachos durante una carrera. Pero claro, lo llevan porque los puntos de hidratación no te dan eso. No, porque es un alma blanca. Exacto. Eso está como un poco responsable. Sí. Pero cada cual lleva su... Eso hubiese sido mi dieta durante todas estas 30 horas. ¿Y qué tipo de descanso se toma? Bueno, mi entrenador me dijo, pero yo le pregunté el otro día y como que hasta cuándo estamos con esto. Yo estoy haciendo ejercicio de movilidad. No, yo estoy hablando descanso dentro de la carrera. Tú no paras. Ah, dentro de la carrera. Ok. La carrera tiene lo que se llama cut off times. Cut off times son tiempos de corte que tú tienes que cumplir. Si tú, por ejemplo, yo arranqué a las 8 de la mañana, mi primer cut off time era a las 5 de la tarde. Kilómetro, no me acuerdo, ponle un número 37. Si yo a ese punto, kilómetro 37, yo no llego y paso antes de las 5 de la tarde, me cortan. Porque ya se entiende que lo rateando que no voy a dar para 30 horas. Claro. Entonces, por ejemplo, ese primer corte yo llegué a las 3 de la tarde. Si yo hubiese querido, yo tengo esas dos horas para hacer lo que yo quiera. Por eso siempre hay veces que me han preguntado, ¿dormiste en la carrera? No, se puede dormir, te tienes que ganar la dormida. El siguiente cut off time era a la 1 de la mañana. La fiesta, porque dormida no es. Exacto. Un power nap, básicamente. El siguiente corte era a la 1 de la mañana. Yo llegué a las 11 y 50. Ahí, por ejemplo, yo tenía estimado descansar 15 minutos. Pero estaba haciendo tanto frío que yo le dije a mi esposo, yo necesito el doble de tiempo. Pero tenía mucho colchón de tiempo. Ahora, yo no quería correr muy cerca del corte porque me tocaba bajar de noche. Y esa era la parte a la que yo le tenía miedo. En toda la carrera, el único momento en el que yo tenía miedo era el bajar corriendo. Porque a mí me gusta bajar corriendo, rápido. Y en la noche yo sé que yo no me voy a frenar. Si tú me pones a correr en el iguero, yo no tengo ningún problema con los ojos cerrados porque ya yo me lo conozco. Pero aquí yo no tengo la menor idea. Con vida salvaje, donde nos dijeron, hay osos, hay venados, no se pongan a estarlos cucuteando. No es porque te vayan a atacar. Si no, ahí son cuidadosos del wildlife. Pero yo nunca en mi vida había tenido un face to face con un oso. Yo no sé cómo yo voy a reaccionar. Entonces, si esa parte de bajada a mí me toca de noche, yo prefiero que sea lo más pronto a lo claro. Y no quería estar como que con el corte. Ahí ellos tienen unos corredores que se llaman la escoba, que son los que van recogiendo a los más lentos. Y yo no quiero que a mí me llegue a coger la escoba porque sé que me voy a estresar y me voy a tropezar. No voy a estar calculando bien, me voy a fuñar un tobillo y voy a dañar la carrera. Eso no es lo que yo quiero. Entonces, por eso me tomé ahí ese tiempo. Pero yo me tomé unos 15 minutos en el primer corte. En total, yo habré descansado como una hora y 45, porque en el último corte ahí se hizo un maco que no se debió de haber hecho. Son parte de los aprendizajes que uno tiene. ¿Cuál fue el maco? El maco fue que yo llegué al último corte de tiempo y yo quería salir de una vez. Pero ahí fue donde Fran me dijo, ok, puedes comer. Me tomé más tiempo del que debí de haberme tomado. En ese momento iba a empezar a correr con una pacer. Digamos que el equipo no estaba listo a la velocidad que yo hubiese querido. Y cuando yo comienzo a correr con mi pacer, yo empiezo a perder muchísimo tiempo por un error que cometí, que casi me costó la carrera. Que son cosas que uno aprende y ya para la próxima ya sé qué cosas puedo hacer y qué no puedo hacer. Por eso yo estoy muy segura y quiero repetir la carrera bajándole tiempo. Porque yo sé que yo desperdicié mucho tiempo. Así que ya tú sabes. ¿Cuándo vas a eso? ¿El año que viene? Sí. Tengo que entrar en el proceso de lotería. Esta carrera uno no entra como que, ah, me inscribí y listo. Aunque ya tú hayas sido finisher. No tienes ningún tipo de privilegio. Todo el mundo pasa exactamente por lo mismo. Entonces, las primeras semanas de enero abren la lotería para que todo el mundo se inscriba. Y en las primeras semanas de febrero es que sacan los nombres. Y ahí sacan las 200 personas que van a competir. ¿Y cuánta gente participa en la lotería? ¿205? Bueno, la lotería pasada éramos 700 y pico. ¿Es verdad? O sea, hay 700 locos. Así mismo. Eso mismo decía mi esposo. Ahora, yo desde el principio yo sabía que yo iba a salir. Nosotros estábamos en un fin de semana. Yo no sé, tenía como que ese gut feeling. Es que todo este proceso ha sido tan chulo. Yo cuando, nosotros estábamos con mi familia en un fin de semana. Y veo yo en mi agenda. Mierkina, hoy se abre. Y en esa vez hicieron solamente un día de lotería. Porque habían muchos rezagados de pandemia. Como no se hizo la carrera en pandemia, pues pusieron. Y entonces se iban a hacer solamente un día de apertura de lotería. Nosotros estábamos en el hotel. Y yo le dije a mi esposo, chequeate a los niños que estaban en la piscina. Que yo me voy a concentrar a llenar este formulario. Que es el de la lotería. El de las 100 millas, sí, el de las 100 millas. Lleno yo mi vaina. Cuando le doy a submit, le digo yo a Frank, nos vamos para Oregon. ¿Y el qué? ¿Te inscribiste? ¿Y no era lotería? Yo sí era lotería. Pero yo sé que yo voy a salir. Mi nombre va a salir el mes que viene. Tú vas a ver que sí. Y en ese momento, llamé a Guillermo. Guillermo, tenemos un reto. Esta carrera se va a dar. Yo no sé, pero se va a dar. Y ahí fue que empecé a estoquearte. Yo te estoqueé a ti. Sí. Sí, porque tú sabes cuál ha sido mi escuela a nivel de fortalecimiento. Y yo sabía que con esta carrera yo quería hacer algo diferente. No solamente algo diferente para mí, sino algo diferente para la comunidad. Yo manejo una comunidad muy chula, que no me gusta llamarle seguidores. Una comunidad muy ápara. Y en este país, penosamente, hay mucha gente que tiene la oportunidad de viajar, de traer mucha experiencia, pero no comparten lo que sucede. Se quedan para ellos mismos. O engrandecen más el evento para poderse dar más bombo. O vienen diciendo mentiras. Yo quería ser los más transparentes del mundo. No para motivar a que vamos a alargarnos todo el mundo a hacer 100 millas. Mi 100 millas puede ser un 5K para otra gente. Mi 100 millas puede ser perder 50 libras para otra gente. Lo que quería era como que mostrar, totalmente transparentar todo lo que estaba pasando. Y quería que fuera algo completamente orgánico. Y yo sabía que el plan que yo estaba llevando en ese momento de fortalecimientos no me iba a funcionar para las 100 millas. O sea, yo soy madre, yo soy esposa, yo tengo mi propio negocio. Yo no vivo de un 15 y de un 30 que me da otra gente. Yo tengo que generarlo. El mío y el de mi equipo. Soy estudiante y encima se me ha metido en la cabeza entrenar para ser 100 millas. El día tiene 24 horas. Yo tengo que organizarme muy bien. Tiene que ser algo que se pueda acoplar a mi estilo de vida. No mi estilo de vida. Acoplarse a un entrenamiento. Y como yo me estaba manejando en ese momento en fortalecimiento, mi estilo de vida se iba a tener que acoplar. Y eso no era lo que yo quería. Entonces ahí es cuando comienzo a averiguar sobre la certificación OPEX. Y ahí veo, oh, pero ya a Julia yo lo conozco. Y empiezo a hacer tu pequeño estocado. O sea, tú primero indagaste de OPEX y por OPEX llegaste a mí. Llegué a ti, correcto. Ah, pero mira. Entonces cuando te vi dije, oh, pero es el hermano de Julia. Oh, pero yo lo vi a él cuando yo estaba en un workout. Ah, pero mira, se llamaba Dignition. Vamos allá. Y ahí fue donde te llamé. ¿Está bien? Mira que... Ayuda. Yo no pensé que... Tú y yo no habíamos tenido esta conversación. Yo no sabía que todavía llegaba por él. No, así fue como llegué a ti. Sí, porque yo nunca había entrenado contigo ni con tu sistema tampoco. No, no. Pero cuando yo me junto con Guillermo y le digo, ya Richard estaba montado en el tren. Le digo, conociendo este libro que leí de Jason Cooke, hay que meterle muy fuerte al fortalecimiento. Pero tiene que ser un fortalecimiento que vaya acorde a lo que nosotros queremos. Sí, lo más importante es que esa parte del fortalecimiento se complemente con el entrenamiento y no resulte algo invasivo. Porque si bien es cierto que el fortalecimiento es importante, tú no vas a terminar la carrera o no terminar. Tú no vas a ganar la carrera por ser la que más fortalecimiento hizo. Lo más importante es que tú corras. Tu programa de corrida es la parte más importante. El fortalecimiento juega un papel. Entonces, sabiendo eso, partiendo de eso, pues vamos a hacer un programa de fortalecimiento que se acople bien a la corrida. Que no sea un volumen que termine convirtiéndose en un déficit de recuperación. O que incluso a nivel de tiempo, que no sea algo que te demande tanto tiempo como el que tú estás pasando corriendo. Y creo como que esa fue la clave de lo que nosotros hicimos. De que hicimos justo lo necesario. Ni un chin más, ni un chin menos. Sí. Fue una armonía chulísima. Porque cada cual respetaba el expertise del otro. Cuando yo te sentí a ti con Guillermo y yo los vi a ustedes hablar, yo dije, o sea, perfecto. Yo sé que nadie se va a meter en el otro. Pero que cuando tú veías, mira, este fin de semana me toca correr viernes, sábado, domingo, tres días cada día, tú, ok, esta semana le bajamos. A mí me había pasado antes que yo entrenaba con otras personas que yo les decía, viejo, yo tengo que fondear, entrenando por un maratón. Yo tengo que fondear, me tocan, qué sé yo, 30 kilómetros el sábado. Y me ponían piernas durísimo el viernes. Y yo, pero es que yo voy a correr mañana, ¿no? Que ese no es mi problema. Tú estás aquí porque tú estás levantando pesas. Yo sí, pero yo estoy levantando pesas para correr. No, no, eso no es mi problema. Ok, entonces ya yo sé que con esas claves no puedo trabajar. No era lo que yo necesitaba. Y yo nunca antes había hecho 100 millas. Y eso fue algo también bonito. Ni tú, ni nutrición, ni disciplina, ni yo en ningún momento habíamos hecho este tipo de eventos. O sea, que cada cual pudo indagar, aprender, curiosear sobre esto podría funcionar. Y todo el mundo fue como que metiendo la cuchara, respetando el espacio del otro. Y mira al final que salió una vaina linda. Fue lindo. Cata, en esas 100 millas, ¿qué fue lo más difícil para ti? Mira. Yo sé que la parte mental tiene que ser lo... Efectivamente, la capacidad física tú fuiste con la capacidad instalada. Tú hiciste tu tarea en tu entrenamiento de fortalecer, de desarrollar esa capacidad aeróbica, de incluso hasta a nivel mental exponerte un poquito en dosis menores a lo que tú ibas a tener que hacer allá. O sea, pero nada como el evento. Entonces, ¿qué fue lo más difícil para ti? Si tú vieras que yo fui con muchas herramientas de cuando me dé un bloqueo, ¿qué voy a hacer? Cuando yo diga, ya quiero abandonar, ¿cómo voy a trabajar la cabeza? Y tú puedes decir que en ningún momento yo sentí ningún tipo de falla, de que yo hago aquí, quiero abandonar, nada, para nada. Cuando yo comencé a subir... Determinada, todo el tiempo determinada. Totalmente. No hubo un momento en que tú dijeras, ¿qué es lo que yo hago aquí? No, si tuvieras que... algo muy bonito que yo pude mentalizarme. Yo hago mucho priming. ¿Sabes lo que es el priming? El priming es... Prepararte, eso mismo. Es como una preparación. Como en tu cabeza tú proyectarte. Exactamente. Yo hago el priming basado en emociones. Yo creo mucho de que el movimiento trae emociones. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando y a veces como que me tranco y estoy como que frustrado, no sé qué decirle a este cliente, qué es lo que tiene que hacer. A veces me paro y empiezo a brincar en un solo puesto. O me subo en la caminadora, hago un sprint de 30 segundos, vuelvo y me siento. O sea, el movimiento a mí me saca de emociones. Y me pone en un... Pero eso tú lo haces con el cliente ahí sentado. No, cuando estoy analizando. Ay, recolecto data, luego yo analizo. Ok. Pero, por ejemplo, a mí me encanta llevar, como que cambiar la energía del sitio. Todas las mañanas cuando yo entro a mi laboratorio, que vamos a hacer un priming, hoy vamos a ayudar a mucha gente, toda la gente que salga de aquí va a salir pompeada y va a querer mejorar su calidad de vida. ¡Pum! Así empiezo el día. Y me mantengo con esa energía todo el tiempo. Cuando yo, y las personas que vean el video de YouTube de la carrera, cuando yo comienzo a correr, yo comienzo a hacer unos movimientos que son muy míos de priming, golpes en el pecho, brincar con los brazos arriba. Yo, en ese momento, lo que me estoy enfocando es en la cantidad de emociones que yo puedo estar despertando. A mi mamá, por ejemplo, le costaba un poco, aunque ella nunca me lo decía porque yo sé que se sentía preocupada, pero la manera como ella me preguntaba, sobre todo cuando se acercaba el día del evento, era que ella no podía, no había manera de que ella me diera un seguimiento en vivo. Las carreras usualmente, Ironman, maratonas, tú te metes en una página y tú ves, ah, mira, ahí está Cata corriendo. Cata ya llegó al kilómetro tres y tuve el muñequito, ah, Cata llegó a la meta. Aquí no sabemos si te comió un oso. Nada, tú no tenías la menor idea de nada, así me desriquece y me perdí, y yo que soy la jeva, que despitaísima, o sea, yo me bajo de la cama y ya yo estoy perdida. El tigre que inventó Waze, yo lo tengo colgado del alma en un altar, porque yo de aquí para ir a mi casa, yo voy a poner Waze también, o sea, Waze para mí, porque no me pierdo. Y yo decía, en la noche, yo no sé cómo va a ser la marcación de la carrera, si son reflectivos, si son luces, si yo me pierdo una marca y yo arranco palasca, poño, nada más que me jodí. Entonces yo compro un dispositivo para que mi mamá me pueda seguir. En ese dispositivo yo descubro a las tres de la mañana, el día de la carrera, que yo estoy como que, me levanté y dije, déjame yo cucutear el aparato. Y me di cuenta que yo podía tener mensajes predeterminados. Yo podía escribir, porque el aparato no tiene un teclado, el aparato lo que tiene es un abecedario que está en una columna vertical. Entonces te toca buscar la flechita, darle a la letra, o sea, es un trote escribir. Si tú vas a escribir, no es porque estás corriendo. Entonces yo tenía opción de predeterminar tres mensajes y tenía 200 caracteres para cada mensaje. Yo dije, yo voy a escribir un mensaje a mi mamá, porque mi mamá es la que va a estar pendiente de mí. Y yo le pasé a ella el link que iba a estarle mandando cada 10 minutos la señal de mis coordenadas donde yo estaba. La única persona que sabía dónde yo estaba era mi mamá, ni siquiera mi esposo que estaba allá conmigo. Porque donde estábamos no había señal de celular, no había GPS, no había nada. Incluso no todos los Garmin funcionaban, precisamente por eso, porque perdían GPS. Entonces yo le decía, yo pensando, al momento que yo le mande a mi mamá este mensaje, ella se va a volver loca, va a estar tranquila y se lo va a compartir al chat de mi familia. Y yo sé que eso a ellos le va a crear mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha alegría de que yo estoy bien. Entonces yo me boté, ya llegó el día, estoy a punto de salir, estoy todo bien, estoy con buena energía. Pero yo estoy proyectando lo que yo entiendo que yo voy a sentir, porque yo estoy en la cama a las 3 de la mañana. Después preparo otro mensaje que es en el del corte de la 1 de la mañana, que era el corte que para mí era vital. Dependiendo como yo llegara a ese corte, yo le iba a decir a mi esposo, yo puedo cruzar la meta o no la puedo cruzar. Yo escribí un mensaje. Estoy bien, está haciendo frío, ya salió el sol, estoy cansada, tengo mucha energía, esta meta está cruzada. Y luego el otro mensaje de todos los mocos de cuando uno cruza la meta. A mí, el hecho de yo estar pensando, cuando yo llegue a este punto, voy a mandar el mensaje, fue algo que a mí me mantuvo muy contenta durante todo el proceso. Porque yo tenía que, para yo poder crear esas emociones en mi familia, yo tenía que llegar hasta ese punto. Y eso para mí era un premio increíble. El hecho de yo estar en un sitio como Oregon, no sé si tú has sido Oregon, pero esa vaina es hermosa, es muy linda. Nunca en mi vida me imaginé que un bosque con pinos tan altos fuera tan hermoso. Yo verlo con un ámbito de agradecimiento de, mierda, yo entrené para esto nueve meses. Me enfoqué, me discipliné, saqué horas de donde no tenía. Me cuidé a tal nivel que no me lesione y estoy aquí. Esto es un gran premio para mí. Y yo no sé cuándo yo vuelva a pisar aquí. Óyeme, yo veía montañitas de pupú de oso. Y yo era mierda. ¿Cuándo en mi vida yo había visto mierda de oso? Nunca. Hasta eso yo me lo disfruté. Y yo voy a oler a qué huele la mierda de oso. A mí nadie me lo va a decir. Yo estoy aquí. Hasta eso yo me lo estaba disfrutando. O sea, laulito. Claro. Yo sé a lo que huele la mierda de oso. A mí nadie me lo puede decir. Entonces yo ver eso como, Mierkina, qué agradecimiento. Qué apro yo estar aquí. Yo estaré en un sitio donde literalmente entre cuatro nos podemos abrazar y no abarcamos el grosor de un árbol. Esa vaina es chulísima. El verlo de esa manera a mí me hizo que la carrera se me fuera muy rápido. Por eso yo sé que yo puedo mejorar mucho. Porque esa sensación yo quiero volver a vivirla. Ya de una manera más competitiva. Entonces de verdad, o sea, genuinamente yo no tuve un solo momento donde yo dijera que yo hago aquí, quiero abandonar. Voy a negociar. Al contrario, yo practiqué muchísimas técnicas. Yo aprendí la técnica de Rafael Nadal de mentalidad. Yo aprendí la técnica de Federer. Un montón de técnicas que se utilizan para cambiar la mentalidad del cerebro, hablar en tercera persona. ¿Cómo que se llama este? La teoría del lago de cristal que no me funcionó para nada. ¿Cuál es esa? A ninguna mujer le va a funcionar la teoría del lago de cristal. ¿Por qué? Explícame. Esa teoría la hizo el entrenador de Rafael Nadal. La teoría del lago de cristal es que tú estés en movimiento constante, pero tu cabeza esté todo el tiempo imaginándote un lago de cristal. Y yo me enfoqué. Yo, ok, vamos a imaginar un lago. El lago, yo me imaginé mi montañita, mi pinito, el sol, frío, cool. Un lago de cristal. La idea es que tú te metas tanto en la quietud del lago que tú puedas estar practicando un deporte de alta intensidad, pero con el cerebro completamente, literalmente pensando en nada. Entonces, la idea es que cuando tú comiences a sentir esto, te hables en tercera persona y te imagines inmediatamente el lago y que tu pensamiento se vaya igual como un flatline de un corazón, una cosa así. Yo cuando empecé a practicar eso, yo arranqué mi lago de cristal, que eso lo hice en una carrera aquí que me fue malísimo, unos 50K en las terrenas. Y yo el lago de cristal, el lago de cristal, ok. Y agarré a correr y dije, me acordé de un correo que me había llegado del colegio de los niños, que esa semana era Dot Day. Y ellos tenían que ir con una vestimenta de puntitos. Y yo empecé a pensar, la camiseta de puntos, si yo no tenía camiseta de puntos, bueno, sería más chulo comprar unos stickers de puntos y que ellos vayan y que lo peguen. Y entonces, sí, porque yo tengo una camiseta de puntos, pero esa camiseta de puntos se la voy a poner para el cumpleaños y este fin de semana. Y hablando de cumpleaños y fin de semana, no he comprado el regalo todavía, se me fue el lago de cristal porque ya me puse a pensar. Maldita sea, ninguna mujer puede pensar en absolutamente nada. Eso no es verdad. A ustedes uno a veces le pregunta, ¿qué tú estás pensando? No hay nada. Ustedes pueden hacer eso. Una mujer no puede pensar en nada. Y quien lo diga, no es cierto. O no mujer. Sí, bueno, ya hoy en día. Hasta ese hay que tomarlo en cuenta. Hasta ese hay que tomarlo en consideración. Ya no pude con el bendito lago de cristal. No puedo tener la cabeza sin pensar. ¿Qué tú iba escuchando? ¿Tú iba con tu audífono? Yo iba con mis audífonos. Y te puedo decir que precisamente cuando yo dije, yo me voy a disfrutar esto. Yo tenía, la mayor parte del tiempo yo tuve el audífono apagado. Yo hice un playlist que incluso en Instagram puse, tengo una lista abierta de Spotify que se llama Let's Do This. Metan canciones ahí porque yo necesito 30 horas de música. Y tengo el playlist ahí todavía. Yo solamente escuché el último capítulo de Endure y un podcast de una corredora que admiro mucho. Se llama Courtney Delweather, que es corredora de ultradistancia, que precisamente en un podcast la entrevistaron, donde ella hablaba sobre lo que ella ha autodenominado su pain cave, que es un lugar en su mente donde ella, en vez de oírle al dolor, lo disfruta y trata de durar la mayor parte del tiempo ahí para empujar el límite, cómo ella maneja eso. Eso fue lo único que yo escuché. El podcast duraba una hora cuarenta y cinco y el último capítulo del libro que tú me mandaste no eran ni veinte minutos. O sea, yo no duré ninguna hora. O sea que de veintinueve horas tú te tiraste veintiocho a un plug. Totalmente a un plug. En mí, sintiendo todo, oyendo mi respiración, disfrutándome todo, mira que ah, pero apareció tal cosa. Sentí, en un momento estaba corriendo y sentí un movimiento de unos arbustos por aquí. Dije, ok, yo no voy a ver qué era de noche. Yo no voy a ver igual que es porque si yo alumbro para allá y veo dos vainas que me están mirando, aquí se armó un titingo. Ok, chévere, cool. Ardillas, todo. Parte de la carrera fue en un trail que se llama PCT, Pacific Crest Trail. El Pacific Crest Trail es un trillo que literalmente atraviesa Estados Unidos completo, desde México hasta Alaska. En ese trail ha pasado muchas cosas históricas de la historia del trail running y gran parte de la carrera fue ahí. Yo estar pisando ese suelo como que mierda, o sea, yo estoy aquí pisando, aquí se ha hecho historia, déjame yo disfrutarme esta vaina. Y a veces yo tenía el audífono y lo tenía completamente apagado. Viste mucho paisaje, paisaje chulo, ¿verdad? Hermosos. La película, la carrera se llama Mountain Lakes porque uno rodea los lagos más emblemáticos de Oregon y todo el tiempo tú estás viendo un monte que se llama Mount Hood, que es precioso. O sea, las vistas que tú tienes son una cosa espectacular. Eso sí tienen en Estados Unidos. De verdad que sí. Toda esa zona, por ejemplo, yo estaba la semana pasada en Arizona y esta es la segunda vez que voy porque el HQ de OPEX está allá en Scottsdale. Ah, súper. Entonces ellos hacen un summit anual, este es mi segundo año yendo. El año pasado fui a Sedona y hice un hiking en Sedona y es una vaina impresionante, bellísimo. Y este año fui al Gran Cañón y igual, o sea. Ahí te vi con Carolina, qué chulo. O sea, eso es una vaina que hay que ir y verla porque uno lo ve en películas, uno lo ve en fotos, pero hasta que tú no vas y tú te paras ahí, o sea, no hay fotos que le haga justicia. Y me imagino que correr un trail como ese que tú me estás describiendo. Tiene que ser una vaina... Es muy cool. A mí me encantaría hacerlo en un motor. Ok. Pero ahí no se puede porque reservas por estar, pero vamos a llevarte un eléctrico. Una mountain bike puede ser. Si vieras que uno de los tips que yo leí cuando estaba seleccionando, ok, me cogió con hacer 100 millas. ¿Cuál es la mejor 100 millas que uno puede hacer? Uno de los tips que más vi repetido en los diferentes artículos era que escogieras uno que tuviera un scenery que fuese bonito. No di que que lárgate al Sahara, donde nada más vas a ver viento, arena y pepa de sol todo el tiempo, sino que buscaras algo que fuese lo suficientemente confortable para ti, para estar a gusto durante la pila de horas que vas a estar ahí. Y mountain lake siempre aparecía en el top 5 de las carreras más hermosas a nivel mundial. Y la verdad que, aunque yo grabé lo que pude grabar, porque yo estaba enfocada en mi vaina, la verdad que lo que tú dices, las fotos nos hacen justicia. Es una cosa hermosa. Después mi mejor amiga me dijo que en ese bosque fue que se hizo Twilight, la película. En un, no sé. Bueno, yo, como yo nunca vi Twilight, yo no sé de qué tú me estás hablando. Pero sí, son, que había un momento en que como que había una lucha y entonces estaban en el bosque con nieve, que eso era ahí en, en Oregon. Y a veces, claro que sí, yo bueno, yo tampoco vi Twilight, o sea que, no sé. Pero, para los que estén escuchando y han visto Twilight, por ahí corre. Háganle. Háganle. Muy interesante eso, Cata. Sin embargo, yo sé que tú no, tú no haces ese tipo de cosas buscando sonido, buscando que te lo celebren. Yo sé que es algo muy, es algo tuyo. Es algo que tú te estás disfrutando y tú, tú ni quisiste anunciarlo. O sea, tú no quisiste hacer mucho algarabía alrededor de eso. No, no te acuerdas. La gente se enteró de que tú lo hiciste después de que tú acabaste. Y cuando hablo de la gente, me refiero a la gente que te sigue y punto. Porque yo no te he visto a ti en ningún medio hablando de este evento, etcétera. No, no, no. Sin embargo, aunque yo sé que eso no es lo que a ti te interesa, eso hay que reconocerlo. Bueno, porque hay que promover cosas de esa naturaleza. Es decir, aquí se promueve cualquier disparate. Y aunque yo no necesariamente correr 100 millas saludables, o sea, vamos a estar claros. Tú no lo corriste buscando una salud y vitalidad. Tú lo corriste porque tú estás de conectar y quieres hacerlo. Qué bello es. Pero, no, pero, o sea, vamos a ser sinceros. Correr ultra distancia no es saludable. No, no lo es. Tú lo haces y obviamente tú esperas que no tener consecuencias negativas de eso, no abusar de eso, pero no es algo, no es un proceso saludable. Pero eso incentiva a que la gente, número uno, se ponga metas. Quiera, de igual que tú, llegado donde nadie ha llegado. ¿Por qué no hay más personas haciendo ese tipo de eventos? ¿Por qué no hay más mujeres haciendo ese tipo de eventos? Entonces, de repente una persona ve eso y se anima a hacer algo que le interesa también, aunque sea algo distinto. O se anima a hacer algo parecido a eso en una menor escala. ¿Tú entiendes a lo que me refiero? Sí, perfectamente. Entonces, eso definitivamente yo pienso que hay que promoverlo más. Y una de las razones por las que quise tener esta conversación contigo es eso. Porque creo que hay que difundir este tipo de cosas. Y también a mí personalmente me interesaba muchísimo como que conocer esos detalles, esos pormenores de la carrera. Porque yo, aunque tuve todo el proceso previo contigo, fue desde una perspectiva muy técnica. Viendo una planificación, viendo una periodización. Pero tú y yo nunca nos hemos sentado a hablar que se siente correr de noche en un monte. ¿Entiendes? Y definitivamente creo que una, como que una historia muy interesante. Sí, y mira que eso que tuviste de correr de noche era una de las cosas que más miedo me daba. Por eso yo digo que no tengo seguidores, sino una comunidad. A mí me empezaban a mandar unas series de, hubo una que incluso me mandó un poema. Otra que me decía, ay mira, estoy leyendo este libro y esta frase puede venir para ti. Y yo me acordaba de todas esas cosas mientras estaba corriendo. Y cuando me di cuenta, el monstruo que yo me imaginé no era para nada ni cerca. Al contrario, eso lo disfruté bastante, muchísimo. Y eso que dices de lo de promoverlo, eso es lo que a mí me interesa. En la carrera de montaña aquí somos una comunidad muy pequeña. Y lo que te decía ahorita, las pocas personas que han tenido la oportunidad de viajar, no aprovechan esa oportunidad de poder venir a compartir. El otro día a mí me invitó a cenar un grupo de corredores para que técnicamente les hablara de la carrera, para ellos aprender y me preguntaron muchísimo. Y eso me encantó. Porque si de algo me sirvió a mí vivir esta experiencia, y eso a ti te funciona a ti para hacer X cantidad de carreras, pues perfecto, vamos a compartírtelo. Yo, durante todo este proceso, recibí ayuda de personas que han intentado hacer 100 millas y no han podido. Esa información para mí es igual de valiosa. Por eso para mí, si yo compartí lo que compartí en mis redes, y al final no terminaba cruzando la meta, hasta eso hubiese sido un aprendizaje por igual. Lo cual me parecía interesante. Pero aquí hay muchos atletas. Aquí se puede decir de todo, ¿verdad? Claro. Ok. Aquí hay mucho comemierda corriendo. Es una realidad. Hay mucha persona que tiene un ego muy grande. Tienen egos que cruzan la meta primero que ellos. Y son esos famosos deportistas que van a un evento y duran cuatro meses posteando fotos de ese mismo evento. Que Pablo Coelho tiene una oportunidad de negocio que él todavía no ha podido identificar. Pero si él cobra un dólar por cada imbécil que sube una foto y hace un copy-paste a una frase de Pablo Coelho, él no tiene que volver a hacer una agenda nunca más en su vida. Y eso es lo que tenemos aquí muchísimo. Tuve una persona que va a un evento internacional y cruzó la meta en enero y todavía en noviembre están subiendo fotos de ese evento. Y tú, pero, o sea, move on. Busca otra cosa. Enfócate. Ten otra meta. No te quede ahí como el ratón dando vueltas en el mismo sitio, echando vaina que ya te hiciste ese evento. Hashtag TVT, fotos del evento. Medal Monday, la bendita medalla. Take me back. Take me back, exacto. Blessed. No. Entonces, vamos a buscar otro tipo de cosas. Entonces, si el yo ponerme como conejillo de India, que eso me encanta, ponerme como conejillo de India para experimentar algo, para poder compartirlo y que te sirva, pues, oye, vamos a hacerlo. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Porque a mí no me tiembla el pulso para tomar una decisión. A mí no me importa si fallo. Eventualmente, vamos a fallar. Y hasta el fallo es una manera extremadamente humilde de tener un aprendizaje. De todo se puede aprender. Tú hablaste de David Goeys. ¿Cuántos fallos tuvo él? Muchísimos. Y hoy en día posiblemente es lo que es porque no lo vio como una derrota, sino como un reto para poder subir. Ah, para mí no es un fallo no cruzar una meta. La realidad, todo este proceso para mí, cruzar la meta nunca fue la meta. Aquí hay otras cosas a las cuales incluso yo le estaba dando mucho más importancia. Crecimiento profesional, crecimiento como persona, tiempo como familia. O sea, yo tuve que planificar mi tiempo para poder entrenar. Que yo terminé eficientizando tanto mi tiempo de entrenamiento, pero también el que le dedicaba a mi esposo. También el que le dedicaba a mis hijos. También el que le dedicaba a mi negocio. Tanto que durante todo este proceso, no solamente me estoy mudando a un lugar más amplio a nivel de negocio, sino que a partir del mes que viene ya yo tengo dos regiones nuevas del país donde voy a poder estar trabajando. Y todo eso fue por eficientizarme de esa manera. Lo que pasa es que todas las herramientas que yo tuve que conseguir para convertirme en la Catalina, que tiene que... Cuando yo me meto en la lotería, yo digo que como yo soy ahora, yo tengo que trabajar calidad de sueño. Tengo un bebé de dos años que no duerme la noche entera. Tengo que... Mi nutrición es buena, pero podría estar mejor. Fortalecimiento, bien, pero tengo que ser insane. Tengo que ser fuerte de una manera insane para yo poder hacer este evento. Y saqué un montón de cosas. En ningún momento ser un finisher era como que el propósito. Yo tengo que mejorar esto. ¿En quién me tengo que convertir para poder cruzar esas 100 millas? Todo eso que yo conseguí no solamente me ayudó a cruzar 100 millas. Hasta la relación con mi esposo hoy en día es distinta. Porque él estuvo durante todo este proceso. Él participó muy activamente en lo que fue la preparación del plan. Él era el que decía, ok, tú de aquí a aquí vas a correr a tal velocidad y a tal hora nos vamos a ver aquí. Y toda la estrategia fue de él. Y haber vivido todo esto y haber podido cruzar la meta. Hoy en día entre nosotros hay un nivel de respeto y de admiración. Que a lo mejor antes no la vi a ese nivel. Y como pareja nosotros vivimos una experiencia. El otro día yo le preguntaba a una amiga, ¿tú pondrías la vida tuya en manos de tu marido? ¿Tú estás loca? No. Ok, a nosotros nos tocó de cierta manera poder vivir eso. Pero yo creo como que cualquier pareja que se respete diría que sí. ¿No? ¿No? No obligatoriamente. Por lo menos entre mujeres hablando en confianza. Yo le voy a preguntar a la mujer mía cuando yo llegué. Pero a ti te va a decir, claro, mi amor. Deja que yo la saque en una noche de trago. A veces me va a decir lo mismo. No, yo creo que va a decir, bueno, depende. ¿Haciendo el qué? Exacto. Ok, vamos a ver. Entonces ese tipo de cosas, al final, por eso digo cruzar la meta no era la meta. En esencia yo iba a poder conseguir lo que yo necesitaba para cruzar la meta. Pero ese nunca fue el enfoque final. Porque si no hubiese pasado lo que le pasa al atleta egocéntrico. Si no cruzo la meta después de hacer la bulla que he hecho, me tengo que desaparecer de red. Porque ¿quién va a poder con la vergüenza? No me hablen de deporte porque voy a estar con la cabeza metida en el suelo como un avestruz. Todo esto hizo incluso que el proceso fuera tan libre de estrés. Porque yo no tenía que conseguir algo en cuanto a lo que es cruzar la meta. Este tipo de crecimiento a ti te hace. Y yo te puedo decir, yo en diferentes cosas ahora mismo soy muy diferente. Como yo era antes del entrenamiento a como soy ahora. Las experiencias sirven para eso. Si tú no haces, Tony Romis lo dice hermosamente. Achievement without fulfillment is a complete failure. Si tú consigues algo, pero ese algo no tiene un propósito lo suficientemente grande como para llenarte. Es un fallo. Mira un ejemplo, por ejemplo, Robbie Williams. Robbie Williams era un actor que todo el mundo quería y admiraba. Un tipo que fue una estrella en televisión cuando comenzó. Luego migró a películas. Una estrella por igual. Ganó muchos premios como actor cómico. Ok, ahora quiero ser actor dramático. Ganó Oscar como actor dramático. Eso no es algo normal en ver. Un tipo que tuvo una entrevista de él y el tipo siempre era alegría y hacía reír a todo el mundo. Y al que estaba viendo el video también por igual. Y el tipo terminó amarrándose una soga en el cuello y colgándose. Entonces dice, what the fuck? O sea, ¿cómo a mí no me cabía en la cabeza que Patch Adams estaba depresivo? El papel de él. O sea, ¿cómo Robbie Williams depresivo y se ahorca? Es el complete failure. Él podía estar teniendo un achievement, pero no tenía. Ese, no se estaba llenando. El propósito de él no lo estaba llenando. Y ahí es donde está el fallo. O a lo mejor le faltó meterse a correr ultraditán. Puede ser, por igual. Entonces, cuando tú haces algo con propósito, que realmente significa algo mucho más grande. La medalla, sí, el bell buckle es muy chulo. Pero detrás de todo eso, yo tenía toda otra red de cosas mucho más importantes. Para mí eso es el trabajar con un propósito. No sé, me llena más. Estoy de acuerdo. Eso que tú dices me hace mucho sentido. Por eso la visualización a mí no me cuadra mucho. Como gente que dice, no, yo estoy corriendo, pero yo estoy visualizándome, cruzando la meta. Yo estoy visualizándome, levantando los brazos, llevando la bandera. O sea, tú estás pensando en eso, pero tú te estás perdiendo lo que está pasando alrededor. O sea, este lago yo no lo voy a volver a ver, quién sabe cuándo. Este pino, este olor, yo no lo tengo allá. Este aire que estoy respirando es completamente distinto. A mí la mentalidad que me funcionó fue el here and now. Yo estoy aquí, estoy ahora, y yo me voy a disfrutar lo que está pasando. Y si me caigo, hasta me lo voy a disfrutar también. Eso es lo que a mí realmente me llena. No estar pensando en una meta, en una cosa. Tú lo que estás pensando es la foto que tú vas a subir en redes sociales. Tú no estás visualizando cruzar la meta. Y que siento el peso de la medalla en el pecho. Tú lo que estás echando vaina. Disfrútate tu cosa. O sea, es darle otro tipo de emoción. Vuelvo a las emociones. Es darle otro tipo de emoción, otro tipo de carácter a lo que tú estás haciendo. No vivir la vida como tan de imagen. Tan para afuera. Exactamente. Tan de imagen. Y hoy en día, también por eso puede ser que no haya gente tan disciplinada. Para tú hacer este tipo de eventos, para conseguir lo que quieras, tú tienes que tener autodisciplina. Y la autodisciplina realmente tiene mucho que ver con tu autoestima. Si tú no te quieres a ti mismo, tú no te vas a autodisciplinar porque vas a ver la disciplina como un castigo. Si tú te quieres a ti mismo o no tienes la autoestima puesto en lo que el otro va a pensar de mí, que uno se lo pasa por el forro, no te vas a autodisciplinar. Y si no tienes la disciplina, no vas a conseguir nada. Todo es así. El otro día tú trajiste aquí a Hannah y él decía algo que yo me sentía extremadamente identificado. Él decía que él había visto el trabajo al que él estaba escalando, pero que él no estaba dispuesto a pagar el precio que se necesitaba para llegar a hacer eso. Eso es algo de vulnerabilidad y de humildad que es digna de admirar por parte de él. Pero es una realidad. Mucha gente quiere... Ah, el otro día me lo dijeron. Tú vas a hacer que todo el mundo ahora empiece a correr 100 millas porque tú lo hiciste ver fácil. Y yo, sí, yo lo hice ver fácil because I work my ass off. Pero eso no es fácil de hacer. Y aquí entra un dicho que yo escuché una vez a Will Smith decir que él decía, los navis tienen un dicho. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no todo el mundo se quiere morir. Entonces no es lo mismo tú decir, yo quiero lograr eso. Pero, ¿y la disciplina? Lo que te lleva a... Ah, no, es que yo quiero hacer solamente la mitad. Entonces no lo vas a conseguir. Claro. A veces sueña más de la cuenta porque se vería bonito mi currículum, porque esa foto de Instagram sería muy cool, porque me van a entrevistar mucho y voy a salir en medios. Pero si eso realmente tú no vas a pagar el precio, no lo vas a conseguir. Y si te enfocas solamente en eso de la boca para afuera y no le das como que un sentido profundo a lo que estás haciendo o buscar la oportunidad de crecer en otras cosas, yo no solamente soy atleta. Es más, yo he sabido dejar de competir porque la noche anterior a mi hijo le estaban saliendo tres muelas al mismo tiempo y la única manera que él se dormía era yo cargándolo en una mecedora. Para mí eso es muchísimo más importante. Ahora, el deporte me quita mucho tiempo. Si yo lo que consigo en el deporte me ayuda con mi hijo, con mi familia, con mi negocio, con mi equipo, lo que sea, yo lo voy a utilizar como una herramienta. Pero no es el fin. Como que me fui en una. Te fuiste en una, pero en una buena. Es un análisis muy acertado. Ya a esta hora me pongo filosófico usualmente. ¿Qué es lo que tú estás bebiendo? Hay que hacer una auditoría a ese chupu. Cata, tú que tienes ya más de una década en el mundo de los corredores, ¿qué has visto de evolución en la disciplina? Bueno, algo muy bueno, y es que la gente está comenzando a tomar en cuenta la parte preventiva. Antes como que se aprendía a los coñazos o de lo que decía el otro, si a ti te funcionaba, se entendía como que un entrenamiento le funcionaba a todo el mundo. Entonces, vamos todos a correr 10 kilómetros. Ah, fulano corrió 10 kilómetros hace como 3 meses. Y le daban copipes al entrenamiento de fulano y todo el mundo lo hacía. Terminaban como 15 descoñatados porque tú sabes la importancia de la individualización de un entrenamiento. Ya no. Ya la gente está empezando a tomar guías, entrenadores. Ya no es tanto el corredor a lo caterpillar, como yo le digo, que entra en todo. Pero sobre todo, y lo veo mucho en el laboratorio, personas que ya cuando yo comienzo a trabajar, cuando yo abro Go Run Lab, las personas llegaban a donde mí ya con la lesión. Y cuando yo analizaba, yo, mierda, esa lesión se pudo haber evitado fácilmente si tú te hubieses comprado este par de zapatos en vez de esos zapatos. Ah, que esos son los que utiliza el que ganó el maratón de Boston. Sí, pero es que no estamos hablando frente al que ganó el maratón de Boston. Ese no es tu zapato, es el zapato de él. Ese no es el tuyo. Ya hoy en día, cuando leo las fichas de los clientes que me visitan, ya son personas que están empezando a correr apenas. Y eso me gusta muchísimo más, porque se empiezan a ahorrar un montón de lesiones. Y ya incluso el análisis es más para buscar performance, no tanto para evitar lesiones. Todavía aparecen lo que hay, son para evitar lesiones. Pero te puedo decir que esa parte ha evolucionado. Los entrenadores también han evolucionado mucho. Hay entrenadores como, por ejemplo, el que nos acompañó en todo este proceso, que tienen muchas certificaciones y realmente de valor. Antes teníamos corredores, cuando yo empecé a correr, teníamos coaches que con un cursito de tres días online ya eran entrenadores de carrera. Y le metían a todo el mundo lo mismo. Y tú te dabas cuenta, todos los que entrenan con fulano tienen tal distancia este día. O sea, era un entrenamiento de manada. Un cookie cutter. Lo mismo para todo el mundo, exactamente. Ya no. Ya la personalización, la individualización se está tomando muchísimo más en cuenta. Lo que yo sé que a la gente le falta todavía mucho para perder el miedo es la parte del fortalecimiento. Y que aún así ha mejorado bastante. Ha mejorado, sí. Pero todavía hay muchas lesiones. Y hay gente que pudiese dar todavía más, pero es que le tienen miedo. Cuando yo subí los números de Mountain Lakes, que la gente se dio cuenta que yo subí 20 libras desde cuando comencé, de los últimos tres meses que yo estuve entrenando para el evento, yo bajé contigo. ¿Qué? ¿Esa 20 libras en qué tiempo fueron? En tres meses. ¿Que subiste 20 libras? Sí. No me haga hora de ponerme a ver. Póngase a ver, porque yo no recuerdo eso. Cuando yo comencé a entrenar contigo, bueno, cuando yo empecé realmente a medirme, porque yo empecé a entrenar contigo y yo tenía como un 32% de grasa. Era una cosa apoderosa. Exactamente. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Ok, cinco meses. En cinco meses yo pasé de 145 libras a 165. Fue como yo terminé el día de la carrera. Y un porcentaje de grasa de 28 a 13%. Esa fue la diferencia de mi peso. ¿No sabías eso? No. ¿Esa fue donde marina? ¿Esa medición? ¿Esa medición? ¿Esa medición? ¿Esa medición? Me estoy desayunando ahora. O sea, yo sé que tú estabas como a masa muscular, menos grasa corporal, pero tú no me habías compartido esas métricas. Perdón, perdón. No, pero eso me imagino que fue un mindfuck para mucha gente de cómo esta jeva vino con 20 libras más y rompió. Entonces lo que me decían era eso. Pero ¿y tus rodillas? Más bien que el diablo, aguantando más que nunca. ¿Pero cómo va a ser? ¿Te vas a fatigar? Para nada. No se entiende todavía que está bien, se está aumentando un peso, se está bajando un porcentaje de grasa. No quiere decir que yo me convertí en obesa y arranqué a correr 100 millas. O sea, la gente todavía no ha como que hecho el click de que el número de porcentaje de grasa no es algo importante como para uno verse bien, pero que ya vi que ayer acabaron con eso. Con eso. Pero para nivel de performance sí es importante. Es importante que estés dentro de cierto rango, tú sabes, porque tú no crees que esté muy alto, pero tampoco tú crees que esté muy bajo. Sí. Sobre todo no siendo mujer, ¿no? Sí. Y en atletas también. O sea, un atleta de endurance no funciona muy bien estando demasiado limpio. Ok. Bien. Lo tomaremos en cuenta para el próximo año. No fue tu caso. Y estuvo bien. No fue tu caso. O sea, yo me sentí por la manera Por ejemplo, incluso a nivel de masa muscular también hay un punto de lo que se dice en inglés de diminishing returns. No sé cómo llaman en español. El punto es que es muy bueno, siempre es bueno ganar masa muscular, fortalecer, pero llega un punto en donde seguir ganando más masa muscular pues sí puede ser negativo para tu deporte. Ok. Porque ya llega un punto en donde no te está ayudando, sino que tú estás cargando con extra weight. Y por qué te hago esta aclaración porque para quienes están escuchando que tampoco se lleven la idea de que Catalina gana 90 libras en esta carrera y que el año que viene va a competir con 20 más. No, no se trata de eso. Probablemente el año que viene a lo mejor tú vas con 5 libras más de ahora o vas con la misma libra que tiene ahora con un poquito más de calidad. No, no es de perseguir masa muscular y a toda costa sino que tú tengas una buena, suficiente masa muscular para lo que tú necesitas pero también sobre todo que tú tengas esas musculaturas alrededor de las articulaciones suficientemente preparadas para ese tipo de impacto. Claro. Yo me imagino que especialmente en los descensos en la bajada tú te tienes que haber dado como ese riadril check de ok esto se siente diferente. Sí, de verdad. Porque los corredores débiles donde más sufren es en la bajada. Es correcto y ahí es donde están todas las lesiones de rodillas en la bajada. Tú no te lesionas subiendo el pico y bajando que tú lo haces ahí que se siente. Yo y aportando lo que estás diciendo chévere nosotros estuvimos subiendo todo este porcentaje de grasa pero yo todo el tiempo estuve corriendo. O sea que si en algún momento yo hubiese sentido que el peso no era suficiente en un entrenamiento yo me hubiese podido dar cuenta y todo lo contrario. No solamente también en la bajada yo sentía la diferencia sino mi recuperación era así. A mí me pasó en la última carrera y ahí fue que mi esposo dijo diablo la verdad que tú eres una máquina y yo sí señor. En uno de mis últimos entrenamientos me tocaba hacer ocho horas de entrenamiento. Eso fue lo máximo que yo corrí en todo este proceso. entrenamos para 30 horas lo máximo que corrí fueron ocho horas. Ese evento en ese en ese entrenamiento había una carrera en terrenos de 20 kilómetros. Cuando nosotros vimos la altimetría de la carrera y bueno yo le iba a dar como un entrenamiento no era una carrera. Yo le dije a la organización la carrera empezaba a las seis de la mañana. Yo le pedí a la organización que me abrieran la ruta a las dos de la mañana. Yo quería empezar a correr a esa hora para que cuando dieran la línea de salida a las seis ya yo tener cuatro horas y las otras cuatro horas que me faltaban del entrenamiento hacerlos dentro de la carrera porque yo entendía que esos 21 kilómetros me iban a tomar cuatro horas hacerlo. Nosotros arrancamos a correr hicimos el evento cuando yo cruzo la meta del evento todavía me falta una hora más para terminar. Yo pude hacerlo en tres horas o sea bajarle el tiempo que yo tenía pensado yo crucé la meta y le dije a mi esposo necesito comer bolitas de arroz y continuamos la hora que falta. Yo terminé de esa hora que faltaba y yo estaba nítida y vaya sorpresa mía cuando están haciendo la premiación cogí podium en la carrera de los 21K y mi esposo es el que luego me dice porque él es bien competitivo empieza a sacar números y dice coño pero la que te ganó nada más te sacó siete minutos y yo ok qué máquina pero eso es netamente fortalecimiento porque yo me sentía súper bien si yo no hubiese tenido esa potencia yo no hubiese podido meterle de esa manera y la carrera era subiendo montañas había gran parte que era corriendo sobre la playa en arena suelta y mi cuerpo respondió de una manera espectacular y después de la carrera tú puedes decir nutrición tú puedes decir disciplina todo lo que tú quieras pero la recuperación del cuerpo va muy ligada con la masa muscular yo terminé de correr claro me sentía estermadamente explotada pero al otro día yo dije ok me va a doler todo cuando yo baje de la cama porque ya yo tengo X cantidad de tiempo en descanso me va a doler hasta la madre yo me paré como que aquí no había pasado nada con muchísima hambre eso sí duré tres semanas que yo era comida por favor comida me dolía el estómago del hambre que tenía pero físicamente yo estaba nítida cuando yo al otro día bajé a desayunar con Fran al lobby habían varios corredores que se estaban quedando en el mismo hotel de nosotros parecían como Dead Man Walking el dolor y toda la vaina y yo pero señores yo y me decían pero tú cruzaste la meta a mí me descalificaron por lento en tal punto a mí yo no crucé la meta tampoco yo abandoné tal punto yo había sido de la única que había cruzado la meta y yo físicamente estaba muy bien yo no comparto tú hasta subiste un video bailando yo subí porque el problema era cuando yo me quedaba quieta si yo me quedaba parada empezaba como que un desgonce pero era de energía pero si yo me mantenía en movimiento constantemente yo estaba súper bien nosotros yo lo que pasa es que no comparto todo en redes pero nosotros después del evento mi esposo y yo nos fuimos cuatro días a Las Vegas y corrí y corrí y corrí y corrí allá también no, 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 no corrí pero se caminó mucho nos dimos conciertos nos dimos bonches y yo estaba funcional yo estaba perfectamente bien que era lo que yo quería ahí es donde empieza también la parte de ok, como atleta pero como esposa yo necesito también este espacio con mi esposo tener esta experiencia yo necesito estar funcional porque yo no voy a estar en La Vega tu guía acostada en una cama con sueño me duele todo eso fue cuatro días después al día después espérate, espérate al día después tú te fuiste para Las Vegas sí, duramos cuatro días allá en Las Vegas yo, nosotros atrasamos el vuelo porque la idea era cruzar la meta nos íbamos para Portland que estaba como a una hora de carretera y al otro día nos íbamos a Las Vegas nosotros atrasamos el vuelo otro día más porque mi entrenador me dijo tu pulso todavía está muy bajo porque él está manejando en el Garmin tu pulso durante el día está muy bajo no te conviene meterte en una cabina presurizada ahora date 24 horas más ok cambiamos el vuelo y listo pero después de ahí yo duré cuatro horas dándole el mambo al cuerpo en Las Vegas que la vez uno no se acuesta temprano y nos dimos concierto y caminamos y nos fuimos a los mole a los audios a comprarle disparate a los niños yo estuve todo el tiempo funcional yo creo que tú eres un fenómeno de la naturaleza para nada estoy bien entrenada eso fue lo que pasó la carrera duró 29 horas 48 minutos me tomé 24 horas de recuperación me monté en un avión a Las Vegas y duré cuatro horas dándole mambo cuatro días dándole mambo al cuerpo pero un mambito live sí un mambito live porque ya yo no estoy caminamos el concierto de pie o sentado bueno de Rod Stewart había de ambos porque el roquerito sí pero ya el público es viejo diablo sí yo era la más joven y por mucho yo le decía a mi esposo mira yo porque soy ochentera estoy feliz pero me siento en un geriátrico ahora mismo eso era en cabeza calma y pelo blanco y cata ahí en el medio pero sí fuimos a restaurantes y entonces ya todo es como con reserva y las reservas son tardísimas tú comienzas a cenar como a las once de la noche o sea que sí nos dimos todo yo estaba funcional siempre toda mi vida ha sido así hasta el fortalecimiento que yo hice durante mi embarazo yo decía yo quiero dar a luz y está funcional porque yo tengo otro hijo yo no me voy a quedar acostada en una cama haciendo nada y yo di a luz a las nueve de la noche y a las doce del mediodía del otro día yo estaba en mi casa con mi muchacho porque mi ginecólogo me conoce y dice ya ya tú estás bien dale para tu casa chao el fortalecimiento es muy por eso a mí me interesa que la gente sobre todo el corredor que es el que impacta entienda la importancia del fortalecimiento para lesiones para performance para el día a día lo que tú haces es brillante tú logras hacer que la madre la que dueña de negocio pueda tener un espacio para entrenar no que le tenga que quitar tiempo a mis hijos descuidar un poco el negocio para poder ir a entrenar son dos cosas totalmente distintas y yo tener el cuerpo que puedo desarrollar fortaleciéndome me hace estar más funcional para mis hijos yo tengo dos varones son dos trogloditas siempre que llevamos jugando de mano y nos empujamos y me los subo arriba si yo no fuera funcional yo no estaría disfrutando eso con mis hijos para mí no era más chulo que tirarme un carajito en un hombro otro en el hombro y subir las escaleras de mi casa para que hagamos guerra de almohada en mi cama aunque mi marido se encojone porque le desorganizamos el cuarto pero a mí me gusta vivir eso si yo fuera la mamá que llegaba y no me molesta estoy cansada no me da más la gasolina yo no estaría disfrutando eso con ellos y posiblemente no tendría la conexión que tengo ahora con ellos me volví a ir no, no, no yo lo que estaba pensando es que tú en tu casa estoy imaginándome que en tu casa seguro tu esposo tiene siente que está bregando con tres muchachos eso mismo dice yo tengo tres muchachos así mismo él está loco por tener una niña which is not gonna happen para él tener a alguien de su equipo ¿y por qué tú estás tan cerrada? ay no otro bebé ahora pero ven acá un embarazo de nada dura 30 horas corriendo si viniera con la colegiatura yo no tengo ningún problema pero otro muchacho ahora está fuerte pero sí me están pidiendo tienen nombre de la niña y todo Daniela Daniela sí me voy a comprar una gata o una Daniela o un perrito ya tenemos una se llama Chester pero Daniela Daniela sí vamos a hacerlo mejor Cata deja ver qué fue lo que tú me trajiste señores normalicemos traer regalos a la tertuladora yo creo que es algo que podemos normalizar ya ¿cuál abro primero? el que tú quieras el azul ok a ver bueno yo me estoy tomando el atrevimiento de abrir esto grabando yo espero que esto sea algo apto para sí sí no fue ningún sex shop ni nada de eso que lo conseguí yo espero que te sirva pero yo tenía que traer algo así conmemorativo porque imagínate ese hombre sube igual que yo es deja ver que es ahí corren grandes ok corren grandes gracias por nada este es el teacher del evento es el teacher del evento es el teacher de finisher del evento o sea de los que terminaron correcto o sea que yo voy a andar a la calle como claro con ese cuerpecito no digo yo ese fue el que gano ese fue el élite ya tú me verás no yo sé que a ti te gusta mucho eso y yo no sé mucho de ese mundo así que yo espero haberla pegado ok una china me orientó ok o sea que vamos a ver si la pegamos creo que ese por donde andamos ya desde que dije china no desde que dijiste que me gusta mucho ah bueno yo es de ese mundo cero pescado absolutamente nada y recibí un poco de orientación también de otras personas esperemos que la haya pegado yo lo que siempre he sido más malo que el diablo abriendo regalos me estoy dando cuenta porque no es tan complicado romper papel no eso es lo que yo siempre hago pero para aparecer menos salvaje frente a la cama no 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 nosotros sabemos lo que hay o sea que ok si yo le dices si empaca lo bonito pero total eso va a durar 30 segundos señores normalicemos traer cigarro a la temperatura este siempre va a ser un buen regalo bueno no sé gracias Cata yo como no sé porque empezaron a preguntarme que si de qué calidad de humedad y yo no sé me dijeron bueno ahí hay un sampler de pila de tabaco yo ok pues vamos con eso yo de de Oldman yo he probado dos de los que están aquí de este sampler no tres yo he probado yo he probado tres o sea que todos los otros son nuevos para ti son nuevos para mi paladar wow es lo que me gusta nuevas experiencias te dejaré saber yes que irónico será ver a un tigre que corrió 100 millas fumándose un cigarro claro eso se puede en el trail running todo se puede no es de maldad cuando yo me lo fumo yo voy a salir con ese tipo de piel así mismo bueno ese es un bacano de verdad y fue hace 24 horas que corrí exactamente estoy en recuperación ahora mismo estoy en taparín Kata muchas gracias por venir a ti para quienes quieran ir por tu lab y que tú lo ayudes con sus corridas con todo eso donde te pueden contactar donde pueden visitarte en las redes sociales es Go Run Lab pero no solamente atiendo corredores lo que menos estoy atendiendo ahora son corredores porque las máquinas que tengo también ayudan a personas que tienen juanete que tienen escoliosis que tienen algún tipo de hernia o protursión básicamente es dar con las raíces del problema que estabas hablando ok pero la pisada es como que la raíz de eso o no necesariamente no necesariamente lo es si es la mayoría de los casos perdón te no se interpretó bien mi pregunta lo que te quiero decir es yo sé que tú puedes tratar esas diferentes condiciones pero desde tu óptica siempre va a ser la planta de los pies es decir la raíz del problema o tú puedes o tú llegas a otro tipo de prescripciones yo llego a otro tipo de prescripciones yo cuando te cuando tú te subes semicaminadora y comienzas a caminar o hacer los movimientos que hagas a nivel deportivo yo hago un 360 de tu cuerpo completo desde tu cabeza hasta tus pies y ahí identifico dónde está el desbalance que estás teniendo que eventualmente te ha causado los juanetes tu escoliosis tu dolor en la rodilla que te traquea en los huesos etcétera usualmente están los pies porque los pies realmente es la base de todo nuestro edificio si eso está torcido tú vas a estar compensando constantemente y el cuerpo se amolda a lo que tú lo acostumbras si estás torcido desde pequeño vas a ser un adulto torcido y por eso es que te salen todo ese tipo de cosas yo hoy en día estoy trabajando más de esa manera con personas que están teniendo ese tipo de dolencias no tanto con corredores trabajo de la mano con diferentes fisiatras que son como que les dan en el seguimiento de pero en mi laboratorio es donde podemos identificar mira aquí es donde está el problema vamos a cambiarlo vamos a erradicar esa raíz para que ya tú no tengas que estar yendo donde un fisiatra cada cuatro meses o donde un quiropráctico cada cuatro meses entrando en un círculo vicioso que vas a estar ahí adentro si no quitas la causa una cosa trata el síntoma otra cosa es identificar la causa y poderla erradicar yo hago eso entonces quienes quieran conocer más sobre ti go run lab go run lab está la página web go run lab punto com o por instagram go run lab mi tío bueno cata gracias ay a ti gracias por venir gracias por mi t-shirt gracias por mi cigarro espero mis entrenamientos cuando cuando arrancamos me hacen falta cuando tú quieras no no cuando yo quiera estamos esperando que tú me descoñete sí porque te entregaste pero ya cada brega como que sí es verdad sí ponme tarea si yo veo tarea ya yo sé que yo tengo bueno pues el lunes el lunes ve por allá el lunes claro sí me hace falta molestar a los muchachos yo me alegré muchísimo ver los mensajes de todos todos los muchachos de allá vamos cata tú puedes no sé qué la verdad que es una familia muy chula ahí tú tienes un grupito muy muy cool me fascinan todos sí yo creo que es el mayor asset que tiene Body Ignition sí el equipo yo soy eh o sea me siento afortunado de afortunado y responsable entiendes porque creo que también he sido responsable de formar ese equipo pero definitivamente hemos tenido muy buena materia prima sí para lograr eso y mira que yo he pasado por muchos gimnasios de la misma manera que he pasado por muchos entrenadores porque me gusta vivir la experiencia para poder comparar no con la experiencia de otros sino con la mía y lo que se ve en Body Ignition no se ve en ningún gimnasio te lo digo de verdad yo estoy parcializado pero yo estoy totalmente de acuerdo no sé qué decir es una realidad bueno pues nos vemos allá el lunes yes ok prometido y quienes están viendo nos vemos la próxima semana gracias por llegarte aquí gracias